En lo que va del operativo se han atendido unas 206 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 8 resultaron ser menores con edades comprendidas entre 15 y 17 años. También se han atendido 84 personas por intoxicación alimentaria, fuente del Servicio Nacional de Salud. En las últimas 24 horas se reportaron 52 accidentes de tránsito, resultando 81 personas afectadas. De los accidentes registrados, 70 involucran motocicletas, 18 vehículos livianos y 1 atropellamiento. De estos accidentes, 29 ocurrieron en autopistas y carreteras, 23 en cascos urbanos, registrándose 8 personas fallecidas dentro del dispositivo de seguridad. Y 4 fuera del mismo. El INACI ha certificado que 8 personas han fallecido por accidente de tránsito. Consolidado. Acidentes registrados, 52. Afectados, 81. Fallecido en las últimas 24 horas, producto de los accidentes, 8 personas. Asfixia por inmersión, afectado 23. Intoxicaciones o intoxicación alcohólica, afectado 206. Alimentaria, afectado 84. Instituciones participantes dentro del operativo, están descritos acá en el boletín, pero se los voy a leer para que no haya quejas. Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministerio de Defensa, Turismo, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas y Comunicaciones. Además, Procuraduría General de la República, Dirección de Estratégia y Comunicación Gubernamental, DIECON. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN. Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC. Plan Social de la Presidencia, Defensa Civil. Comedores Económicos. Policía Nacional. El Servicio Nacional de Salud. Politur. SECOM. INACI. 911. ONZA. ProConsumidor. PROMESE. La Opti. Cruz Roja. Comisión Militar y Policial. Los Cuerpos de Bomberos. CERTV. Los Radios Aficionados. Rental Visión. Galtis. El Banco Popular Dominicano. Lindotel. Alcaldía del Distrito. Alcaldía de Boca Chica. Asociación de Industria y Empresas de Boca Chica. A Boca Chica. Adora. Caribe Asistencia. Auxiliades Navales. Colegio Médico Dominicano. Y Banco Popular. Ahí concluye el boletín.